No, 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 yeah Pongan orgullo, hemos llegado A que grandes artistas han sido premiados Y son de mi tierra, son de nuestra tierra Plantamos bandera donde quiera que vamos Los exponentes del género urbano Y son de mi tierra, somos de nuestra tierra Y esto es Colombia Y esto es Colombia Doy gracias al cielo porque soy de aquí Tu orgullo tan grande no me quiero oír Aunque a veces es duro Aunque a veces es duro Aunque a veces es duro siempre buscamos la forma Como buen colombiano feliz a toda hora Como buenos artistas alegrando la vida De todos los colombianos que tanto lo necesitan Lágrimas corazón Una canción reggaetón colombiano Levantó la mano, se formó el bebé Me gusta a mí, le gusta a usted Lágrimas corazón Una canción reggaetón colombiano Levantó la mano, se formó el bebé Me gusta a mí, le gusta a usted Hoy estamos de fiesta Bienvenidos a mi casa Donde la cumbia te toca y el ballenato te abraza Del pacífico al atlántico y en todas las regiones Se roban los corazones con canciones Donde el urbano colombiano está tocando las estrellas Donde te enamoran sus mujeres bellas Golpe a golpe, verso a verso es un esfuerzo En nuestra tierra lo mejor del universo Colombia Y esto es Colombia Llego que vengo al grande de Colombia Regui para representar la tierra Esto es un país de pano de guerra Aquí ando tiempo y no pa' echarme donde quiera Dejale a carta que no de Bogotá la sierra ¿Qué tal si nos vamos pa' Medallo? O a Belogayo, de alegría estallo Cuando me dicen que me cogieron De Colombia sospella Monocito es tu área Gia En nuestra tierra me encuentro Me estamos metiendo Urbanos subiendo KR Representando a lo que al niño le he pedido El premio a lo que de pequeño era un sueño Colombia Y esto es Colombia Y yo quiero seguir Y seguiré subiendo Yo quiero ser la voz del pueblo Esto es para ti ¿A qué le estás temiendo? Dale pa'lante sigue subiendo ¿Quién me va a negar que yo le doy vida a esto? Siempre lo soñé Ahora detrás las encendemos Reggae no es límite Yo soy la disciplina Con reggaetón pondré mi huella en la cima El negocio socio poniéndole sabor a la ruma esta buena Ahora se puso mejor Un paso pa'lante y dándole la mamacita bailando el merecumbe Sabor exquisito como el café Soy colombiano como los Juan Valdés Raúl desde Medallo hasta el Caribe Yo soy colombiano orgulloso como el pibe Hoy Colombia va a temblar Pero nuestra tierra va a comenzar Y déjate llevar Apaga el celular y coge mi ritmo Cree en ti mismo No te preocupes más Colombia es el lugar para que tus hijos Confían en sí mismo El único riesgo que hay Es que tú te quieras quedar en nuestra tierra Yo soy rey con al líder K.R. Kevin Roy Dan Golpe a golpe J Balvin el negocio socio Master Chris El científico